Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos diarios. Se ha escrito un libro en la historia de amor que quiere por si no está en el cielo. La muy querida pareja apareció recientemente en los titulares en anunciar que habían terminado su relación y molestaron a sus familias. Ahora, la hermana de Javier, Cáncer C, ha anunciado que todos los problemas entre las exparejas se han solucionado. Esta noticia fue recibida con gran alegría por los fanáticos que esperaban la reconciliación de Javier. En que iniciaron por primera vez el final de su relación, con rumores de modificación y la reconciliación de las noticias, así que el viaje lleva a las que están sus seguidores. Los dos anteriores se conocían por primera vez en la revolución en el resíduo de la misión, y se encalcaban. Y pronto se convirtieron en una locación. Estuvieron juntos durante casi un año al año, pero anunciaron su situación en la medida de 2020. Sin embargo, se reveló la razón y se creó su problema. Los fanáticos creían que se debía a la presión de sus amenazas y a la naturaleza a la distancia, su relación. Pero en las últimas semanas, se ha vuelto cada vez más claro que los dos todavía están con los triunfos. Y se ha sido un tiempo pasándolo con los triunfos. Mientras que los fanáticos están negociados con las felices policías sobre la pareja, ahora los fanáticos están esperando las noticias de la pobreza. No olvides suscribirte y activar las notificaciones a las de Dios. Nos vemos en los próximos días. ¡Gracias!